En un nuevo video, y pues, ese tipo me dejó vivo, pero no quiero una bandida. Me acaba de hacer lo malo, me hice 6 kills seguidas, y no logro, y perdón, aún por derrotar. Estoy probando la XM4, ya que le dieron un buff, creo que la estaba usando en mi video pasado, sí, pero recibió un buff hoy, creo, que está súper bueno. Bueno, con lo que yo tengo por ahora, está bueno, que es, la mera por 3, silenciador este, este barril, esta misión, este no, y eso. Por si la quieren probar, está bien buena, pero todavía no la tengo al máximo nivel. Y ahí va a ser otra cosa. El escudo. Un tío. Creo que tengo escudo. Y me hace un escudo. Si no falla, si no falla, es la más rota al fuego. Es la TR-57 AMAX. Ahora vamos a retorno. Como ven, si fallo, es la peor arma del juego. Y si no falla. Hostiles dropping into the area, watch the skies. No lo entienden. Hostiles dropping into the area, watch the skies. No. Oh. Oh, no. Oh, no, no, no. Oh. Hostiles dropping into the area, watch the skies. Oh. Oh. su sol y le cayeron por detrás, y va a ganar de todos modos, aunque eso no me importa tanto, pues como dije en mi pasado video, no me gustan las armas que si, no son de mi estilo, pero hay una que creo que es de mi estilo, porque, me dio un video, pero no tiene una clase, que si controlas, te la retroceso, si no controlas tiene bastante, es como una normal, pero controlando, asi que es buena, pero todavía no la he bloqueado, porque es en el nivel 15 del paseo, asi que ando trabajando en eso, tal vez el siguiente video que supo va a ser, ya, pisándolo, no se ve, pero va a ser hoy, no, no, no hace tiro, no hace tiro, y tira mi termite, o tal vez se va, depende en que nivel estoy, si estoy en un nivel bajo, como nivel 7, 8, pero vamos a ver los videos seguidos, o que le pegué su arma ahí, o tal vez se va a este video largo, hasta, nivel 14 o algo así, o hasta conseguirla, probarla, y el otro video, o sea, subiendo la esta arma ca se leo del bus ca se leo del bus me dispararon una se ve que me dispararon no me dispararon en el bus se ve que me va a morir de verdad pensé que me va a morir claro no se me entra vamos ver para aqui no No, 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 no. Hay uno, hay. No me quiero meter con ese fuego. No por otra. ¿Dónde? Oh, ¿tienen la nueva arma? Creo. ¿Dónde me lo...? No tiene la fara. ¿Dónde me lo vi hermano? Bueno, no termino esta partida. Pues sí, creo que van a grabar 10 partidas entonces. No sé. No sé. No sé. Pues... Pues... Ahora no va a haber ningún video en inglés. Ya que mis amigos no se conecten. Así que... Oh, oh. Mmm. Yo sé. Oh. Tal vez grave esta llegando al nivel. Después subiendo la nivel. La arma a nivel como 20 o algo así. Después en la... En el otro voy a continuar. Sí. No se va a estar muy blando. Oh, muy bien. Mmm. Ok. Uy, qué montón tengo. Mmm. Ok. Ok. Yo voy a cambiar el operador. Ok. Tiene poderes. Oh, miren. Aquí se llama un personaje de... Apex. Este es un hombre. Poderes. Se llama... Yo pensé que tenía poderes. ¿Qué skin tengo de peca? No me gusta. No sé. Oh, ya sé cuál tengo este. ¿Tengo la otra? No. Voy a enviando los nombres. Me dejan en... Los... Comentarios. Oh. Mi TikTok, si lo andan buscando. porque dije que iba a estar en los comentarios del video pasado pues se lo puse en la descripción ahí está el nombre para que lo chequeen a ver si este es el que quiero y por tiktok me manden un mensaje en privado a ver qué personaje de todos miren los nombres pase por cada uno creo me dicen cuál es el que más quieren que me ponga para que no tenga ni el paso y me quieren dar esto ok esta es la que quería no sé, no sé, ¿saben qué? aquí, solo eso, eso era lo que, ya si llego a nivel a ver depende de cuál soy y yo se me olvido, entonces, si llego a nivel 14 con esto aunque lo dudo, tal vez llegue al 13 a ver, hola no sé, aquí ¡Ay! ¡Ay! Ok, todo el joven, el ruido de los desechos ¿Qué te queda eso? ¡Oh, yo estoy dando de medio! ¡Grasualidad! ¡Lo duro! ¡Má bien! Yo voy conmigo ahora Vamos a moverlo Ya lo crecí Cae con un arma Cae con un arma, cae Oh, ahí está el arma Esta es la arma nueva Esta es una de las dos armas Es una de las que quiero Pero la que más quiero no es esta Ok, ya me muero Bueno, no muerto del todo Ha sido muerto del todo Mate a ninja, vamos De repro Ok, esto se va a revivir Y nos va a esperar Como dije Como dije Ya, me parece que Me ha revivir ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya he vuelto Perdón por eso Siempre se me olvidó decir que... ...de adentro... ...de adentro Ya estoy muerto Se mataron a mis compañeros Todos los cuatro muertos Me pegué tanto Susto Me pegó tantito Susto Susto Los pasos de mis compañeros Me asustaron ¡Uh! ¡Qué montón de balas tengo para esto! Oh, perdón Opa ¡Uh! 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 ¡Ahí una moto arriba! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Una moto! ¡No! 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 ¡Qué juego! ¡Fornite! ¡Oh! ¡Me tengo! Oh! ¡También por el TikTok ya que no voy a leer los comentarios que hay gente que da mucho ahí por el TikTok me dicen Si quiero que haga videos de Fortnite de vueltas. Puede volver, puede volver al Fortnite, quien sabe. Por Nicky de Vueltan. El gas man. Por aquí había un tipo. Yo lo me voy a caer. Ok, ya se lo he visto. Ok, ya se lo he visto. No es bueno, lo que es. Lo tengo que hacer, me tiró todo tipo... Uf, que montón hay ahí. Hay una cantidad. No hay gente. No hay gente. Ya volví, perdón por eso Yo tuve que hacer algo Perdí esa arma que era tan buena Por regresar tenía una Máscara de gas Creo que no estoy tan lejos Regresamos Vamos a ver si nos mueremos, nos mueremos Bonito Están muy lejos Están demasiado lejos Pensé que teníamos esto Anika debería ir por nuestro loot Que está hasta allá Tengo algún carro Si Uy me lo maté Ok, puedo llegar Ahora si que puedo ir por mi loot No Tal vez tenga que correr un poco de zona Un poco, ahí hay un carro. Si es que los compas no se lo llevan. No se lo llevaron. ¡Re bueno! ¡Y no me dejó abrir el paracaídazo! ¡No me dejó abrir el paracaídazo! Si caigo ahí creo que me puedo ir. ¡Uhhh! Creo que ya no puedo ir. Justo cuando voy a aparecerme. ¿Qué? No te fijas, baby. ¡No te fijas! ¡No te fijas! No te fijas, no te fijas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo que ir a la cofre. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos hablo? No, no es contigo la cofre. ¿Qué pasa? ¿Nos hablo de descanso? ¿Qué pasa? Si, no es que la cofre, ¿qué pasa? Bueno, tienen el dinero Que me revivan Si no pueden revivir Son una leyenda Está bien, está bien En el nivel 13 Así me va a tardar un año Llevar al nivel 35 En lo que inicia Me voy a quitar El micro de cerca Y todo eso Adelante en el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mi mala suerte De que ahora Estoy Muy pronto me tengo que ir a comer Así que tengo una idea Me arreglamos una idea Solo es editar Nunca dicho Solo voy a recortar algunas partes Ya que todavía no me voy a gastar 20 horas en mi vida En el centro Ok, se me volvió Ya recarguése No sé ni cuando recargué Ok, esta jamera Del Gordon 5 Así de abajo voy a dar Gordon 5 Chabas ¿Se ven mis compañeros? Solo quiero hacer esto Se me revolvió Y de igual me hicieron aquí Esto me quita mucho Pero me da mucho Por eso daño No me importa tanto lo que me quita Si me da daño Y distancia Y distancia para el LAN Se me revolvió El Borzo ¿No? ¿Quién? ¿Ya? ¿Ya no he revolviado? Ok ¿Qué dicen? ¿Me voy a otra partida? No me gusta estar conmigo Ya que Ahora tengo que estar hasta aquí Donde no hay acción Disparan lo mismo Me copió la suiza El juego me copió la suiza En fin Voy a abandonar Llenar No llenar Blender Squad Ok En el siguiente video Quiero Si es que ven esto Antes de que suba el otro Quiero que me digan En TikTok Yo voy a estar chequeando Para el que me siga Seguir de vuelta Y que podemos hablar Voy a estar chequeando A ver Para que me digan Que De juego En el siguiente Video El siguiente video Va a ser Mucho después Como a las 7 o 8 No sé Era verdad Pero Va a ser tarde Y Todavía no me deja Hacer directo Creo Donde me deje Voy a hacer Un directo De 3 horas Solo Para molestar Pero estoy chequeando Eso ahorita Mismo Desde mi teléfono No 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 me sale Lo de grabar Que ha pasado No me deja grabar Pero que Déjame grabar Déjame grabar Editar canal No No quiero editar Mi canal Tampoco No Los videos Están siendo Muy cortitos No 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 sé quién es uno, pero quién es el otro Olvidé de ayer, dos personas lo vieron No sé quién es una persona Pero no sé quién es la otra No sé quién es la otra No sé quién es la otra ¡Saltamos! Mi teléfono casi se cae Solo por molestar quiero ver Sí, ahí está Justo lo que me quiero llevar Me lo voy a llevar para allá e intentar Tirárselo a alguien arriba Para empezar, no me llevo el de hospital porque ahí siempre hay mucha gente Base militar casi no cae nada Nadie pero... No me gusta Bueno, se lo ocupo el helicóptero No me digan Por si acaso Por si se lo intentan llevar Ok, estoy listo Para el que se lo quiera llevar Explotarlo Nadie cayó en él Creo que le di, solo le quité la placa ¿Qué fue eso? Solo le quité la placa Pues, ahora Un… Justo aquí hay alguien Ya me habí olvidado a alguien Me voy a matar Ya que no me gusta esta plaza Aunque si Eso está en video Es como aparecido Uno, dos Los dos pensamos en lo mismo De la terra Creo que él Él me mató a mí con la terra Pero yo lo maté a él con arma Pero igual el terra Lo iba a matar Saben que un terra Mata y una mosca Lo que iba a decir en verdad Esperma y si tienen dos placas nada más Si se lo pega se van a morir Si tienen tres placas No se mueren pero los deja un poco de bien Aquí agarro el machete Bueno, voy a que lo voy a pasar hoy Voy a morir en dos segundos Dije dos segundos Y no usé el machete Pero bueno Mata para el final de este año Tener tan chiquera mil seguidores No se mueren No se mueren No se mueren Casi lo mató A tiempo Re buena con las duales, me lo dejó en tiro Pero Ahora Quiero decirlo Que rápido se me fue toda la visión No, no había pasado ni dos segundos Y ya no tenía vida el pobre Ya sabía que venía atrás mío Pero al no verlo Y de repente entró No lo miré Ya que no estaba y de repente entra Enemy UAV Overhand Me caía más o menos de sorpresa No fue completamente Porque yo sabía que venía atrás mío Llevo 5, 15, la garcía Llevo aquí Unos 10,000 No, 7 minutos Bueno, hasta aquí estoy yo Los veo en el Seguimos Pagú 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 Pagú